Son, son, son Son, 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 son Son, 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 son Son, 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 son Oye, Kantzé Oye, Kantzé Ven, pa' acá Cuida con la colega y te muerdan los pies Ah, si me muerdan los pies No puedo pedalear Si me muerdan los pies Ya no me ponen con sariecha pa' allá Ven, pa' acá Cuida con la colega y te muerdan los pies Ah, si me muerdan los pies Yo no puedo pedalar, se me muerde en el pie Ya no voy a poner goza de Zampaya Y vamos a la merienda Y vamos a la merienda De donde vivimos, cerquita de mí Yo vi una culebra mirando de mí Yo grité, ay la naujaca Y yo grité, ay la naujaca Y tontitos altos aves empezaron a gritar Me empiezan a estar con ese Y ayer con C Ayer con C Ven, venga Cuida con la culebra y te muerden los pies Así te muerden los pies Yo no puedo pedalar si me muerden los pies Ya no voy a poner goza de Zampaya Ven, venga Cuida con la culebra y te muerden los pies Ya se me muerden los pies Se me muerden los pies Compares ¡Vamos! 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 ¿Quiere pasar el pinta? No sé quién es lo que quiere Bailar, no baila, si papá que es un papá ¿Quiere pasar el pinta? Si, si quiere bailar Mambo, sin, 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 sin Y mambo, 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 sin, sin Que se en el piano, que se en el piano Máquico Vamos, vamos, repito, a petición, a petición Má repito, má repito, má repito Y en tercera, dice Ay, ay Má repito Má repito, má repito Ah, 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 sac, 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 sac Má repito, má repito Someré Má repito Má repito ¡Suscríbete! 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 Esa Monena Y esa Morena, esa Morena ¡Dice! Y conocer el sense ritmo de la magia electrónica ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.